Hola a todas y todos, ¿qué sucede con la grasa en tu hígado, arterias, tu peso e incluso tu cerebro si dejas de consumir azúcares añadidos durante solo 4 semanas? Déjame compartirte lo que dicen los estudios científicos y los expertos sobre los cambios que tu cuerpo, especialmente tu metabolismo, experimenta durante este corto periodo sin azúcar. También te daré algunos consejos para facilitar esta transición hacia un estilo de vida más saludable. Entonces, ¿qué sucede cuando eliminas el azúcar durante 4 semanas? Comencemos con la primera semana. Antes no olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones sobre nuestros nuevos videos. Si ya lo hiciste, ok, continuemos. En la primera semana tendrás muchos antojos y empezarán cambios metabólicos importantes. ¿Qué pasa si hoy mismo dejo de consumir jugos, golosinas, bebidas azucaradas y todos los productos endulzados industrialmente con azúcar? ¿Qué ocurre en pocas horas? Lo primero que notarás serán los antojos. Un fuerte deseo fisiológico que te explicaré en breve. Este antojo también afecta a tu cerebro, ya que tu fisiología comenzará a cambiar. La forma en que tu cuerpo utiliza la energía tendrá que adaptarse. ¿Por qué? Porque has estado consumiendo azúcar a diario y en grandes cantidades. Tu cuerpo se ha acostumbrado a esta fuente de energía rápida y dañina. Cada vez que comías azúcar, tu páncreas liberaba insulina para procesar ese azúcar y enviarlo a tus células. Con el tiempo, el páncreas libera tanta insulina con tanta frecuencia que tus células se vuelven resistentes a ella. Como resultado, los niveles de azúcar en tu sangre aumentan, lo que lleva a más triglicéridos en tu hígado y colesterol malo en tus arterias. ¿Pero qué pasa cuando dejas de consumir azúcar, aunque sea solo por unas horas? Tu cuerpo tendrá que encontrar energía en otras fuentes, haciéndolo de una manera más saludable y natural, al descomponer carbohidratos más complejos y grasas. Esto significa quemar grasa y utilizar otras moléculas para obtener energía. Tu cerebro y órganos necesitan azúcar, pero no el tipo que obtienes del azúcar blanco, bebidas azucaradas y similares. En cambio, tu cuerpo está perfectamente preparado para extraer azúcar de otras moléculas, en un proceso mucho más natural. El primer cambio notable, tu metabolismo comienza a cambiar. Ahora, las grasas y los carbohidratos complejos se quemarán, proporcionándote energía. Sin embargo, en esos primeros días sin azúcar, podrás sentirte cansado, fatigado e incluso irritable, porque tu cerebro está muy acostumbrado al azúcar. Cuando consumes azúcar, tu cerebro libera dopamina, lo que te hace sentir feliz y recompensado. Sin ella, es posible que te sientas irritable y con poca energía. Recomendación Si tu objetivo es llevar una vida más saludable, reduce gradualmente tu consumo de azúcar. Por ejemplo, si normalmente tomas 3 cucharadas de azúcar en tu café, reduce a 2 mañana y a 1 pasado mañana. Reduce tu consumo de bebidas azucaradas y golosinas progresivamente, para evitar estos síntomas de abstinencia y ayudar a que tu cerebro y metabolismo se adapten. Si dejaste el azúcar abruptamente, no te preocupes. En solo 2 o 3 semanas, tu estado de ánimo y niveles de energía mejorarán, a medida que tu cuerpo comience a utilizar la energía de manera más eficiente. Después de 2 a 3 semanas, perderás peso, tendrás más energía y un mejor metabolismo. Antes, comer azúcar causaba un aumento en tu azúcar en sangre, lo que llevaba a una rápida respuesta de insulina, seguido de hambre pocas horas después. Este ciclo te hacía desear más bebidas y bocadillos azucarados constantemente, manteniendo a tu páncreas trabajando en exceso. Pero después de dejar el azúcar, si consumes más frutas, cereales y alimentos más saludables, experimentarás picos de azúcar en sangre más lentos y graduales. Esta absorción lenta lleva a una liberación de insulina más natural, manteniéndote satisfecho por más tiempo y reduciendo la presión sobre tu páncreas. También comenzarás a quemar grasa y carbohidratos complejos para obtener energía, lo cual es beneficioso ya que tu hígado comenzará a deshacerse de los triglicéridos almacenados por la insulina. Tu grasa abdominal disminuirá y perderás peso. Sorprendentemente, también tendrás menos hambre. Sin azúcar, el ciclo de hambre constante y picoteo disminuye. Curiosamente, lo que antes te parecía ligeramente dulce, como el chocolate o los refrescos, ahora te parecerá excesivamente dulce. Tu paladar y cerebro se adaptarán a sabores menos dulces, haciendo que las frutas te parezcan mucho más dulces y los refrescos demasiado empalagosos. Este cambio ocurre en solo 10 a 20 días, dos semanas cortas. Al reducir gradualmente tu consumo de azúcar, alcanzarás un punto donde tu estado de ánimo, energía y rendimiento mejorarán significativamente a medida que tu cuerpo utilice la energía de manera eficiente. En la semana cuarta a sexta, experimentarás una reducción de la grasa en el hígado y una mejora notable en la salud de tus arterias. Para la cuarta semana, verás cambios más dramáticos. La grasa almacenada en tu hígado, depositada por la insulina en forma de triglicéridos, comenzará a quemarse, proporcionando al cuerpo el azúcar que necesita. Con niveles reducidos de insulina, los triglicéridos en tu hígado disminuirán, especialmente si has dejado de consumir azúcar, reducido el alcohol y has comenzado a hacer ejercicio. De manera similar, las grasas dañinas en tus arterias comenzarán a descomponerse, mejorando tu sistema cardiovascular. La grasa visceral alrededor de tu abdomen y piernas también se reducirá, ayudándote a perder peso a medida que la liberación de insulina se estabilice. Si has perdido peso al dejar el azúcar y los carbohidratos refinados, es probable que esta pérdida de peso se mantenga si sigues una dieta saludable. Reemplazar los alimentos y bebidas azucaradas con frutas y los refrescos con té verde o café te hará sentir mucho mejor y te ayudará a bajar de peso. En solo 4 a 8 semanas notarán niveles más bajos de insulina, una disminución en los triglicéridos y una mejora en el colesterol. El LDL, el llamado colesterol malo, bajará y el HDL, el colesterol bueno, subirá. También verás mejoras en la calidad del colesterol, con menos partículas pequeñas y densas que pueden obstruir las arterias. Dejar de consumir azúcar durante 4 semanas permite al cerebro mejorar la claridad mental y el estado de ánimo. Al disminuir los antojos de azúcar, se incrementa la sensibilidad a los sabores naturales. Este proceso favorece una relación más equilibrada con la comida y contribuye a una mejor salud cerebral a largo plazo. Si te preguntas sobre el azúcar en alimentos como la miel o si puedes usar edulcorantes, aquí está la respuesta. Sí, el azúcar blanco es dañino y el azúcar moreno no es mucho mejor. La miel, aunque un poco más nutritiva, sigue siendo principalmente azúcar. Úsala con moderación si te gusta, no más de una cucharadita al día. Lo mismo ocurre con los edulcorantes. Aunque no son perfectos, son menos dañinos que el azúcar. Pueden usarse con moderación, especialmente durante la transición de dejar el azúcar. Ahora te preguntarás, ¿cómo hago o por dónde empiezo si quiero dejar el azúcar? Sigue estos tres simples pasos. Primero, deja de comprar alimentos azucarados. Reemplázalos con alternativas más saludables. Si te encanta el chocolate, opta por 1,70 u 80% de cacao y cómelo en pequeñas cantidades. Segundo, reduce gradualmente tu consumo de azúcar. No lo dejes de golpe. Disminuye tu consumo de azúcar durante una semana hasta eliminarlo por completo. Y tercero, reduce el consumo de alcohol y haz más ejercicio. Esto acelerará tu metabolismo, mejorará tu estado de ánimo, sueño e incluso tus relaciones. Todo por dejar el azúcar durante 4 semanas. Si la información fue clara y de utilidad para ti, compártela. No olvides darle like. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo. No te cuesta nada y nos ayudas muchísimo.